...ministro, y Gerardo Amarilla, el subsecretario de esta ceremonia que se realizó en Aguas Corrientes, en Canelones. Allí estuvo además el Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, también estuvo Beatriz Sergimon, la Vicepresidenta. Y se hablaron de cuál sería el futuro de este nuevo ministerio creado a partir de la LUC. Y estamos con su Ministro, Adrián Peña. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. Bien, bueno, te teníamos hace unas semanas con este anuncio, ahora ya con la asunción. ¿Por qué elegir ese lugar para hacer la asunción allá? El ministerio tiene que ver con una señal que quisimos dar como gobierno en cuanto al compromiso por trabajar en temas que tienen que ver con el agua, es una de las prioridades. Sí, el ministerio tiene competencias bien amplias, lo define la propia ley. En definitiva, el concepto de ambiente ha evolucionado a esta dimensión, en realidad todo es ambiente o prácticamente todo está abarcado por la materia. Entonces, hemos decidido priorizar en esta etapa algunos de los vectores, digamos, en lo que es la dirección del ministerio. La primera es que tenemos que armar esta nueva institucionalidad y eso supone un trabajo desde el punto de vista de la gestión, desde el punto de vista administrativo y político. No es menor el armado institucional del ministerio. Y en cuanto a las prioridades, quisimos dar la señal de dónde vamos a ir en estos primeros años. Y bueno, el agua es una de ellas. El agua es lo que tiene que ver con la calidad del agua y con la cantidad del agua. En el agua potable, pero también el agua en lo que tiene que ver con la cantidad, con problemas que surgen, por ejemplo, cuando el Uruguay sufre sequías o cuando el Uruguay sufre de manera tan recurrente, por ejemplo, inundaciones. Son temas en los que hay que trabajar. ¿Y cómo se va a mejorar la cantidad y la calidad? Bueno, allí es donde comenzamos. Ya la semana próxima tendremos reuniones de alto nivel, digamos, incluso con el presidente de la República y con el directorio de OCE, que ahora depende de este ministerio, para tomar las primeras decisiones en este sentido. Hay cosas que son urgentes y hay cosas que son importantes. Es urgente, por ejemplo, es la necesidad de encontrar una solución al tratamiento de los lodos que se generan en la planta de Aguas Corrientes, donde estuvimos ayer. ¿Fue una decisión simbólica hacer ahí la solución? Sí, fue simbólico y quizá tenga que ver con cosas que vamos a hacer. A ver, yo soy de Canelones, entonces conozco muy bien el proceso de Aguas Corrientes. El próximo año se cumplen 150 años de que se instaló allí la primera planta y que se comenzó a bombear agua potable hacia Montevideo. Esos 56 kilómetros que separan Aguas Corrientes de la Plaza Matrilo, donde está todavía la canilla, donde por primera vez vino agua del Santa Lucía. Es todo un símbolo. El proceso ha ido cambiando. En un principio el agua se la dejaba decantar y se bombeaba. Ahora se necesita de una gran cantidad de productos químicos para que el agua se transforme en potable o se lo hace, lo hace bien. Pero bueno, hay que trabajar en la cuenca, en los procesos productivos para que el agua que llegue al río sea la mejor. Hay que trabajar en la fuente, en el propio río y hay que trabajar en la planta, en esto que le digo yo, por ejemplo, la planta de tratamiento de los OCE. Esa es una inversión que está pendiente desde hace decenas de años. No sé si decenas. Sí, hace quizá 15 años, ¿no? Sí, que está intimada la OCE es del año 2013, a realizar esta obra. Yo lo trabajé como diputado de Canelones en aquel momento. Incluso tengo unos números por arriba de que una planta de tratamiento anda en el entorno de los 40 millones de dólares. Eso era en aquel momento. No sé hoy, hay cambios en la tecnología. En fin, hay que estudiar los de las cosas que queremos hacer. Y ver cómo podemos encarar la inversión. El punto es que los lodos, si viví en la planta, tienen 150 años y de ahí no se comenzaron a generar los lodos, sí hace muchos años que se generan lodos que se están acumulando ahí. Tiene sí la problemática décadas. Bueno, es una de las urgencias. Pero, digo, el tema del agua es bastante más amplio que esto del agua potable. Bueno, ya hay varias instituciones y varios organismos que trabajan hace varios años en el tratamiento no solo de las aguas, sino también del medio ambiente en general. ¿Qué es lo que la configuración de este nuevo ministerio va a cambiar en los hechos, en el trabajo que ya vienen haciendo muchísimos agentes y que, a la vista de todos, no ha tenido, por lo pronto, tan buenos resultados? Bueno, creo que uno de los objetivos es precisamente ese, darle unicidad, darle dirección a todos esos esfuerzos. Hay muchos esfuerzos, muy valiosos, muy buenos, dispersos, es lo que uno advierte en un principio. Lo que puede hacer el ministerio como institución, como tal, es darle orden, darle rumbo a esas políticas. Yo creo, quiero tener a finales de este año un plan estratégico, digamos, para los próximos años. Estamos ya trabajando en ese plan estratégico que alinee a todas estas acciones en un mismo rumbo. ¿Y se puede pensar en un plan estratégico sin un presupuesto determinado? Lo vamos a tener que pensar. Es decir, las restricciones presupuestales están, pero tenemos esta obligación y creo que lo podemos hacer. Muchas cosas se han hecho en el Uruguay en momentos de restricciones presupuestales, no sería el primer caso. Lo que sí digo es que esta transversalidad que tiene la materia de ambiente, que hace que hayan acciones que están en el Ministerio de Ganadería, acciones que están en el Ministerio de Turismo, acciones que están en otros organismos públicos, acciones que desarrollan los privados, que desarrollan las ONC, bueno, todo eso hay que alinearlo, ¿no? Y esa es una de las principales tareas. Yo ya lo decía, la primera tarea es coordinar y armonizar estos esfuerzos que son múltiples, que son muchos, ¿no? Eso es lo primero. ¿El dinero para la planta de tratamiento de lodos va a estar contemplado en el presupuesto? No, el dinero es una de las cosas que tenemos que ver cómo lo podemos financiar, eso no está en el presupuesto en principio, no está en el presupuesto de la OCE, por lo tanto tenemos que pensar, la mayor restricción ha sido esa. O sea, eso está diagnosticado, como muchas otras cosas, está diagnosticado, se sabe que hay que hacerlo, no se han podido destinar los recursos para eso. Bueno, allí tenemos alguna idea, hay que ser creativos, hay que ver cómo se puede financiar, es de las cosas que vamos a estar ya comenzando a, digamos, a direccionar la próxima semana. ¿Qué mecanismos están en el carpeta? Bueno, pueden haber mecanismos por iniciativa privada, puede haber alguna especie de concesión, hay que pensar algún fideicomiso, hay herramientas financieras para utilizar, es algo que tenemos que hacer, o sea que tenemos que buscar la herramienta, ¿no? Tenemos un problema con el, digamos, un problema, cosas que tener en el radar para ir atendiendo, el problema del agua potable, que insisto, no es lo único que tiene que ver con agua, pero el agua potable también se enmarca en esta cuestión de que dependemos de una fuente y de una planta, sobre todo del área metropolitana, es decir, una fuente que es el río Santa Lucía y una planta que es esta de aguas corrientes. Bueno, en un futuro hay que ir pensando en poder tener alguna otra fuente o poder asegurar el agua allí y quizá alguna otra planta, porque cualquier problema puede comprometer el abastecimiento de Montevideo, ¿no? Bien, ayer has hablado de un presupuesto entre 750 y 800 millones de pesos anuales. ¿Eso da para arrancar? Porque además esto, claro, todavía no tiene... Bueno, Susana dice que sí. Sí. A ver, lo que a nosotros nos trasladan, o sea, lo que viene al presupuesto del Ministerio dado ya por la ley de urgencia es la traslación de diferentes direcciones, la Dinama, la Dinagua, la Oficina de Cambio Climático, eso supone unos 600 millones de pesos. Adicionalmente, se nos están otorgando, a partir del 1 de enero, recursos que van a andar entre 750 y 800 millones de pesos anuales. Para muchos es muy poco, bueno, nosotros con eso vamos a tener que funcionar. La idea es hacer un ministerio pequeño, eficiente, eficaz, con una única juridia, con una única dirección, desde la Dirección General de Secretaría, con... Es decir, optimizar los recursos, esa es la idea. La ciudadanía además nos está pidiendo eso, es decir, nos está pidiendo que trabajemos en materia de ambiente, pero que no gastemos más plata, ¿no? Y que lo hagamos de la manera más autera posible. Entonces tendremos que ingeniarnos para avanzar, digamos, con este presupuesto. Se están terminando las horas de la negociación, o sea que más o menos por ahí va a andar lo que vamos a tener en esta primera instancia. Yo creo que en lo sucesivo, ¿no? En posteriores rendiciones de cuentas, por ejemplo, van a venir más recursos al Ministerio, esa es nuestra aspiración, pero más que recursos van a venir más competencias. Es decir, porque tenemos que ir tomando acciones en otras áreas. Por ejemplo, el Ministerio de la Producción no se puede controlar a sí mismo, ¿no? Si bien lo hace bien y utiliza... El Ministerio de Banadería, por ejemplo, aplica muy buenos planes de manejo y conservación de suelos, el controlor tendría que estar en ambiente, ¿no? Y esas son las cosas que poco a poco, en esto que recién empieza, tenemos que ir mejorando. Si uno ve, por ejemplo, un país modelo en esto, que es, por ejemplo, Alemania, ¿no? Muchas de las competencias, muchas, es el Ministerio con mayores competencias en Alemania, ¿no? Hasta las plantas nucleares dependen del Ministerio de Ambiente. Quiero decir, pero es un proceso, estamos arrancando, entonces lo que yo prefiero, por lo menos, arrancar con paso firme, con paso seguro, y de a poco ir tomando esas competencias. Habla del rol del Ministerio como un contrapeso en ciertas situaciones. ¿Cuál va a ser la postura del Ministerio en torno a la segunda planta de UPM? Bueno, la que nos toca, que es la de Contralor. Permanentemente se están aprobando permisos que la empresa tiene que ir solicitando y tiene que ir tramitando, son múltiples. ¿Se cambia en algo los permisos ambientales que hay? No, no, lo que ya está dado, está dado, y hay muchos en proceso, y muchos que vendrán, y luego estará el control de la propia operativa de la planta. Entonces, yo que confío mucho en los servicios técnicos de la Dinama, yo creo que los funcionarios de Dinama tienen un gran compromiso y tienen una gran solvencia desde el punto de vista técnico, eso es reconocido. Es decir, difícilmente un informe de Dinama sea desautorizado desde el punto de vista técnico, no conozco. Entonces, confiar mucho en los técnicos y la decisión de los técnicos es la que vamos a respaldar desde la conducción política del Ministerio, sin ninguna duda. Por cierto, que un ojo va a estar puesto en UPM2, sé que ese ojo va a estar sobre nosotros. Acordé dos meses sin interpelación con Luz, con mi amigo Luz, le dije, dame dos meses. ¿Y con Menéndez? Con Rafael Menéndez, que es el autor también de Gabildo Abierto y autor del proyecto de ley para limitar la actividad forestal. Bueno, eso tiene que ver con la forestación. Bueno, allí hay un tema, es bien complejo si no podemos hablar de forestación, pero el Uruguay creo que tiene allí una política de Estado que se ha desarrollado bien en materia forestal. La principal preocupación que tiene Gabildo Abierto está, más allá del titular, está en forestar en aquellos suelos que no son de prioridad forestal. Allí hay una doble traba, en algunos casos se puede forestar con alguna autorización de la Junta Departamental, hay un hecho en San José que ha sido puesto como ejemplo, pero en términos generales esto está bastante reducido, hay una reglamentación y hay resolución en el Ministerio de Ganadería que establecen claramente hasta cuánto se puede forestar y hasta qué porcentaje del predio en zonas que no son de prioridad forestal. El Uruguay todavía tiene un montón de hectáreas con suelo prioridad forestal que no están siendo forestadas. Incluso se puede pensar que en esas áreas se puede todavía crecer en materia de forestación, pero hay que estudiarlo, pero entiendo su preocupación, tampoco a mí me gusta que se foresten en suelos que no son de prioridad forestal, o sea que hay que controlarlo. ¿Oficina ahora es en Torre Ejecutiva? Ahora vamos a estar en Torre Ejecutiva, transitoria, es un comodato, ¿verdad? Que decimos en broma que me dio Lito Alfie ahí en un piso de oficina de la OPP, porque claro, nosotros no tenemos presupuesto y mientras tanto estaremos trabajando allí con Gerardo y la Dirección General de Secretaría. La idea es, en un tiempo, no mayor a un año, poder llevar todo el Ministerio a un solo edificio, porque nos gustaría, en mi caso en particular, tener todas las direcciones del Ministerio en un mismo lugar para poder trabajar en conjunto. Es bastante difícil esto de estar unos en un lado y otros en otro. No hay problema, no hay problema. El rol de los ambientalistas en todo esto también supongo que va a tener un peso. Sí, o sea, es lógico... Digo, son históricamente ignorados los ambientalistas en este país, quizás ahora el... Bueno, yo te puedo asegurar que no lo serán, no lo serán. Ayer yo hablé con todo el mundo que fue a la Asunción, fui el último que se fue de la Asunción. No tenía para dónde ir porque no había oficina. Claro, no tenía para dónde ir y me quedé. Ya que estoy para la noche acá y se no tiene que irse. Paso la noche acá. Y estuve conversando con mucha gente, que me entregaron diferentes documentos, diferentes planteos. Tengo agendadas un montón de reuniones a partir de la semana que viene. Por supuesto que lo vamos a escuchar. Gran parte de la tarea del Ministerio va a ser administrar la atención. La atención lógica entre la producción, los desafíos de la inversión y el ambiente. Esa es parte de la tarea. Y allí hay que buscar el medio justo aristotélico, digamos. Lo justo, que no necesariamente es el medio, sino la posición justa. Vuelvo un poco a UPM. Porque el río Negro, hablamos de Santa Lucía mucho, el río Negro es otro río que está ya muy afectado, que tiene niveles que no son aceptables ya hoy. Y se le va a instalar una mega planta. ¿Se va a trabajar sobre el río Negro? ¿Hay algún plan? ¿En qué se va a hacer? Hay un plan. Mirá, en cuanto a lo del río Negro, está lo vinculado a UPM, lo entiendo, pero sí hay otras problemáticas. La cuenca es mucho más amplia. Es que por poco que contamine UPM, ya llegó al límite el río. Bueno, allí también hay que ver cuál es el tema del caudal, tiene mucho que ver. Es decir, cuál es el caudal y cómo se administra el caudal del río. Eso es clave. Y también en materia de contaminación tenemos que analizar los afluentes. Y aquí aparece un tema que no es menor y es cómo trabajamos desde el lado de la vinculación internacional en materia de ambiente. Porque Uruguay es un país muy pequeño y muchas de las cuestiones de contaminación nos vienen dadas por los países vecinos. Y allí hay todo un trabajo que hacer con Cancillería. Lo hemos hablado con el Canciller y con la Vice Canciller Carolina H. Hay todo un trabajo en el que tenemos que avanzar. Y digo esto porque, por ejemplo, en el caso de la cuenca del río Negro no podemos avanzar en ningún plan si tener en cuenta, por ejemplo, el saneamiento y los afluentes que surgen en la ciudad de Valle, que está un poco más arriba, pero ya del lado brasilero. Eso contamina mucho al río Negro y ya llega en condiciones complicadas al Uruguay, digamos. Entonces hay que trabajar... ¿La ciudad de Valle tiene saneamiento hacia el río Negro? Sí. Sí, hacia afluentes del río Negro. ¿Sin planta el saneamiento? No sé exactamente la situación, pero sé que es compleja porque he estado leyendo informes. Y digo, esa es una de las cosas y hay que trabajar en ese sentido. Hay un plan para la cuenca del río Negro. Hay un plan, hay toda una carpeta para trabajar en la cuenca del río Negro. Yo creo que ahí tenemos una oportunidad. Y ahí creo que también tenemos que tener una oportunidad con los privados. En este caso, con la empresa, creo que tenemos que trabajar. La empresa está abierta a colaborar en ese sentido. Entonces aprovechemos la instalación de UPM para mejorar todo el río Negro. Puede ser una oportunidad incluso. Estamos en campaña electoral y todos los candidatos siempre señalan el tema de la gestión de los residuos en las ciudades. En Montevideo es la principal preocupación según diversas encuestas. ¿No cree que es una buena oportunidad la creación de este ministerio para unificar criterios de gestión de residuos en todo el país y que Uruguay pueda encarar un plan ya de una gestión más responsable y hasta ecológica, digamos? Sin duda. Y que no dependa exclusivamente del que gane cada cinco años y tenga un plan de gestión de residuos. Además, independientemente del que ganó, no se ha resuelto. O sea que sí, que tenemos que tener una línea directriz en esto y tenemos sí una oportunidad. El Uruguay tiene un letargo importante en este tema. No hemos sabido resolver el tema de los residuos que generamos. Y creo que lo primero pasa por aplicar la ley. La ley 19.829 es una muy buena ley. Tiene 60 artículos y hay que bajar la tierra, hay que reglamentarla. La primera tarea específica de este ministerio va a ser reglamentar esa ley que crea el sistema nacional, el plan nacional de gestión integral de residuos. Con algunos conceptos que son bien importantes como el de la reducción de los residuos, la recuperación de los mismos y la valorización y el reciclado. Para esto se pueden tomar múltiples acciones desde el gobierno nacional. Una puede ser a través de la vía tributaria. Una puede ser a través de determinadas obligaciones en quienes fabrican alimentos, por ejemplo. De quienes generan los envases, la industria básicamente. Otro puede ser a través de incentivos o deshonoraciones, que es la vía que a mí más me gusta. Ir por el lado del incentivo para ir cambiando algunas cosas, para ir reduciendo envases. Y también para generar posibilidades de reciclaje. Por ejemplo, una de las cosas que se puede hacer es la utilización de lo que se llama el precio de depósito. Es decir, con el descartable hacer lo mismo que hacemos con el retornable. Que cuando vos compras un descartable, te lo cobro y luego lo llevás, lo devolvés en determinado lugar y te devuelven el dinero. De ese modo recuperamos. De ese modo tenemos masa más crítica o mayor masa crítica para reciclar. Eso supone otros problemas, por ejemplo, el almacenamiento de todos los envases. Claro, dónde se ponen, quién los traslada y demás. Pero quiero decir, hay vías, hay puntas para hacer esto. Uruguay está reciclando menos del 10%. No hay incluso todavía demasiada información confiable. Pero es menos del 10%, seguro. Y países de vanguardia, el ejemplo, Alemania 80%, España 45-50%, nosotros menos del 10%. Creo que ahí, y en toda América Latina se recicla muy poco. Creo que tenemos también ahí una oportunidad para trabajar en la generación de ese plan y en la coordinación con los responsables de la gestión. Nosotros podemos ser quienes establecemos la línea madre y somos la policía en determinado sentido de este tema. Pero la gestión es a través de la intendencia, de las intendencias. Y por eso hay que trabajar con ellas. Y está previsto en la ley. Es una buena ley, hay que reglamentarla, bajarla a la tierra y aplicarla. No estamos tan lejos tampoco de eso. Ayer en el discurso de Asunción, uno de los puntos que destacó fue el del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Ahí hubo, por lo menos a visión de quienes trabajan estos temas, de los ambientalistas, por lo menos algunas señales complicadas para sus intereses. Por ejemplo, la reducción del área en Paso Centurión. O por ejemplo, los dos famosos artículos de la Ley de Urgente Consideración, que si bien fueron sacados de la reacción final de la ley, fueron apoyados en su primera redacción por el propio director de la Dinama, que es el actual director de la Dinama. ¿Qué cambios va a haber en ese sentido? Mirá, el aumento del área protegida es muy importante. Ha habido... Hay determinados procesos productivos que han afectado biodiversidad asociada. Salvaguardar esa biodiversidad es fundamental. Entonces, no hay duda, primero, que tenemos que trabajar en avanzar en áreas protegidas. Parecería que la visión del director de la Dinama no es esa, ¿no? No, pienso que sí. Él ha dicho, por ejemplo, lo dijo en Radio Sarandí, que entendía que la cantidad de hectáreas que tenía Uruguay protegidas era bastante razonable. Mirá, yo creo que tenemos que avanzar. Ahora, también podemos pensar en áreas protegidas tal cual las conocemos. Podemos pensar en una etapa superior, que son los parques nacionales, como existe en otras partes del mundo, y en áreas que no son 100% protegidas, pero que tienen algún tipo de protección. Entonces, podemos tener determinadas escalas siempre... Porque en todo esto contribuimos a salvaguardar esa biodiversidad. Lo que sí digo, y es claro, y soy consciente y realista, que avanzar en área protegida supone generar algunos nuevos mecanismos que hoy no existen. ¿Por qué? Porque ya no va a ser tan fácil avanzar en área protegida sin que tengamos que pagar o sin que tengamos que tener algún mecanismo de resarcimiento. ¿Por qué? Porque, sin duda, avanzar significa afectar algún derecho, algún derecho de propiedad, algún derecho de producción, algún derecho económico. Entonces, así hay que pensar... Sí, de hecho, en la reducción de Paso Centurión, Eduardo Blasín había dicho que ayer había un megaproyecto forestal de capitales chinos que estaba siendo afectado. Bueno, nosotros tenemos que pensar, cuando hay derechos adquiridos, cómo compensar de algún modo, y eso es algo que tenemos que estudiar, que hay que ponerle inteligencia. Yo trabajé estos temas en la Ley de Urgente Consideración. En aquel momento no tenía ni remota idea de que iba a estar como Ministro de Ambiente. Sin embargo, avancé con algunos especialistas, con algunos economistas ambientales en la posibilidad para trabajar entre todos una solución a este tema. Sin duda, aquí hay intereses, por un lado el nuestro, que es aumentar el área protegida, por otro lado el legítimo interés de algunos productores y personas con derechos de propiedad adquirido. Hay que trabajar en cómo resolver esto. También hay que trabajar por la vía de los incentivos. Hay que promover la generación de estas áreas. No siempre tenemos que pensar en la sanción, en sacar, en cobrar, sino que podemos apostar a la vía de incentivos. Hay allí toda una batería de acciones que se pueden utilizar. Hay que trabajar en ese sentido. Para nosotros eso es importante y es una señal. Queremos de aquí al final de este gobierno aumentar el área protegida. Es también un indicador. Y aquí hay un valor también económico de las cosas. O sea, nosotros queremos que el Uruguay, yo creo que el Uruguay puede consolidarse como país natural en el concierto de las naciones. Si nosotros logramos eso, si nosotros logramos, sobre todo en América Latina, diferenciarnos, pero en el contexto del mundo, en el concierto mundial, transformarse efectivamente en un país natural, esa grifa vale. Y eso le aporta valor. Es valor asociado, es creación de valor. Es muy bueno para el Uruguay. Como le decía la Ministra de Economía, hasta menos interés por la deuda vas a pagar. O sea, que por ahí vamos. Es una discusión compleja, ¿no? Porque muchas veces el concepto de natural está asociado o está desasociado al progreso, al avance, a la innovación. Es difícil generar esa discusión, ¿no? Tenemos que, en el caso de Uruguay, hay que acoplar la política nacional de producción a la política nacional ambiental. Ese es un proceso en el que tenemos que confluir. Es vital para el Uruguay. Tenemos que avanzar en las certificaciones, tenemos que avanzar en los reconocimientos en esta materia. El Uruguay no va a ser todo orgánico, no aspiramos a eso. No va a tener la producción 100% orgánica, pero sí puede tener una producción ecológicamente responsable. Y hay determinadas prácticas que en Uruguay no se utilizan para la producción que pueden ser certificadas en el mundo y eso es una diferencia, y eso es un valor agregado y puede ser una diferencia en el precio. Construir ese valor es parte del asunto. ¿Qué prácticas podrían ser? Bueno, nosotros, por ejemplo, no utilizar determinado tipo de pesticidas, no utilizar determinados químicos, determinada rotación en los cultivos, que eso se pueda certificar. Hace poco estuve visitando con el Ministro de Ganadería unos productores de zanahoria en el centro del departamento de Canelones. En precio y en calidad, en calidad somos mejores en precios parecidos al Brasil. Se está pensando en exportar zanahoria al Brasil, por ejemplo. ¿Es orgánica? O sea, no, es emilia híbrida, pero los manejos que se utilizan son muy diferentes a los que se utilizan en Brasil. Y ese producto tiene un diferencial y lo podemos vender como un producto diferencial. Y es una gran oportunidad para el Uruguay. Tenemos que concientizarnos de que eso se puede hacer. O sea, el gran trabajo, y para mí lo más importante que quise decir ayer, pero no sé si salió, es que el gran trabajo es cultural, es de las mentes. Ese es el gran trabajo. Yo citaba a Pérez Esquivel, que dice que el peor monocultivo es el de las mentes. Esa frase me encantó, porque es ahí donde hay que trabajar, en la mente de todos nosotros como sociedad. Y por eso se hizo mucho hincapié en lo que tiene que ver con educación. Con educación. Porque, a ver, el deterioro ambiental que existe y la situación hoy, que es compleja, se viene dando luego de un largo proceso. No surgió ayer. Y el proceso de retorno también va a ser largo. Entonces, la clave aquí es prevenir. La clave aquí es prevenir. Y para prevenir, ¿no? Hay que educar. Entonces hay que trabajar mucho en educación y en formación, sobre todo en las futuras generaciones. Ya las generaciones que vienen por debajo de mi edad tienen una conciencia ambiental muy superior a la mía, por ejemplo. Pero en los más jóvenes, en los que están en la escuela hoy, bueno, allí hay que trabajar. Y yo ayer anuncié que ya esto lo estuvimos hablando con las autoridades de la educación y se va a incorporar en los planes de estudio una materia transversal que tiene que ver con medio ambiente y desarrollo sostenible. Eso ya lo hemos hablado y va a ser presentado a partir del próximo año. Esta materia va a estar. Eso para nosotros es muy importante porque es lo que nos asegura en un futuro que los cambios efectivamente se realicen. Sí, la concientización y el respeto. No te vayas muy hippie porque después no te dejan entrar a rocha. Bueno, depende de quién gane. Depende de quién gane. Depende de quién gane. Ayer yo utilizaba el concepto de... Yo me siento liberal filosóficamente, ¿no? Lo soy. Y entonces aproveché el concepto que usaba el presidente de la República cuando habla de libertad, uso responsable de libertad, libertad responsable. Yo creo que también en esto, en el largo aliento, se trata de libertad y responsabilidad. De libertad responsable. Para un buen uso de esa libertad, educación. Como ya sabemos en todos los ámbitos. Así que vamos a trabajar mucho en eso. Vamos a trabajar mucho en eso. Adrián Peña, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Seguimos con otra información y hablemos de la inflación. Gracias.